Ángel Aguilar comparte atrevido video que si es suyo, con el tiempo la hija de Pepe Aguilar ha dejado las controversias atrás y poco a poco se ha ganado el queriño una vez más y el apoyo de varias gente, siendo que a través de redes la joven cantante de Que agonía ha sido bastante elogiada. Sin embargo, en medio de todo esto, surgieron un par de videos donde se podía ver a Ángela Aguilar en un tono muy atrevido, mismo que finalmente se confirmó que no eran videos suyos, sino gracias a titfake. Hacen parecer que Ángela Aguilar estaba allí, no obstante en un nuevo video que la misma Ángela compartió, dejaría ver su figura espectacular en un atrevido vestido largo de lunares. La prima de Majo Aguilar ha causado sensación al presumir lo que muchos han denominado una cintura de avispa. En el post, Ángela comparte que se trata de pruebas de vestuario realizadas junto con sus colaboradores. Además, revela que esta aparición es parte de una sorpresa que tiene preparada para el mes de febrero, generando anticipación y expectativa entre seguidores suyos. Pruebas de vestuario con mis queridos Ian Jay, les tengo una sorpresa en febrero. Fue el mensaje que dejaría a través de la red social de la camerita. La respuesta de la audiencia no se haría esperar, y la publicación logró más de 100.000 likes en poco tiempo. Los elogios destacan su espectacular apariencia, y se enfocan en el halago de su figura, comparándola incluso con su abuela Flor Silvestre, cuando estaba en su plena juventud. Y es que sin duda, Ángel Aguilar tiene muy buena herencia, tanto de manera artística como de apariencia. Ya que recordemos que desciende de Pepe Aguilar, y finalmente, de Flor Silvestre y Antón Aguilar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para así no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.